hola amigos qué tal muy buenas tardes que gusto saludarlos nuevamente soy elizabeth leyva y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a otro programa más de filosofía empresarial es para mí un gusto tenerlos aquí nuevamente escuchándonos hoy tenemos una gran invitada ustedes ya la conocen es la maestra mónica elizabeth ortega juárez y hoy vamos a tener un tema súper interesante para los empresarios el siguiente año tenemos nuevas posibilidades de abrirnos puertas ahora con la este con la integridad empresarial hay nuevos lineamientos de la secretaria de la función pública para personas morales y personas físicas con actividad empresarial y bueno quién más para hablarnos de este gran tema que nuestra amiga mi hermosa muni muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar el día de hoy en tu programa bueno el y la verdad es un honor para mí estar aquí ha sido de verdad un una grata sorpresa recibir esta invitación a este a este programa lo que la verdad le tengo mucho cariño y por supuesto admiración por toda la labor que hacen estos espacios creo que en el momento en el que estamos viviendo a nivel nacional e internacional son necesarios son espacios que justamente contribuyen al al crecimiento de las empresas y por ende al crecimiento de nuestra nación así es que 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 privilegio estar aquí el día de hoy contigo y con toda tu audiencia saludo con mucho cariño y bueno pues desde aquí les envío un gran abrazo y e invitarlos también a que participen en estas en estos minutos que tenemos no que interactuemos yo sé que estamos a distancia pero bueno pues el chat nos permite justamente esa interacción claro con todos ustedes pues muchas gracias sí gracias y entonces tú y yo sabemos que dos horas se nos van a ir súper rapidísimo no se nos van a ir muy rápido y sobre todo que cuando esperemos no que se genera esta participación pues se nos van a ir muchísimo más rápido siempre nos falta tiempo vas a ver que sí yo sé que tú vas a motivar mucho a nuestros colegas no sé si ya te había comentado que aquí tenemos muchos contadores administradores tenemos muchos abogados y también tenemos que muchos empresarios de la micro pequeña de la mediana empresa esperemos que también tener de la grande empresa y también tenemos muchos estudiantes así que motiva me mucho a todos estos amigos que nos siguen el día de hoy para poder apegarse a estos nuevos lineamientos de los cuales nos vas a hablar mi querida moni por favor claro claro que sí la verdad es que es que aparte es un tema de actualidad porque es muy reciente apenas estos lineamientos justamente que emitió la secretaria de la función pública en materia de integridad empresarial y pues fueron el 9 de noviembre de este año o sea tiene realmente algunos días salieron exactamente como como decimos salidos del horno todavía están calientitos y creo que y la verdad que este traerlos y comentarlos conversarlos en este espacio pues que mejor no no puede haber mejor espacio que este para para hablar acerca de ellos y justamente motivar no está pues esta integración de las empresas bueno no solamente las empresas sino también de las personas físicas con actividad empresarial que adopten estos mecanismos y herramientas y para fomentar justamente estas mejores prácticas en integridad ok la que al final de cuentas el el ser íntegro también se traduce en un crecimiento y dentro de las empresas no ya esto ya se ha demostrado pues con muchísimos estudios que hay a nivel internacional y que ya y pues creo que es también una motivación no adicional aparte bueno pues de la que conlleva no el el como ser humano no a pegarse a estos a estos principios y valores pero y que aquí como en filosofía empresarial ya ves que nos dedicamos a difundir todo este tema del compliance el debido cumplimiento en las empresas pues este tema pues queda a la medida y bueno quién mejor que exponer lo que tú y aparte amigos yo les quiero dar más motivación porque aquí moni nos trajo mucha motivación nos trajo dos libros para regalar ya saben que aquí a nuestros amigos que nos acompañan porque son grandes amigos les gusta también compartir con ustedes y moni les trajo dos regalotes moni por favor presúmeles y diles que van a tener que poner mucha atención porque les vamos a hacer muchas preguntas ok perfecto bueno al final hacemos una unas preguntas y vemos quién claro se lleva estos estos obsequios que tengo que decirlo que son justamente de la de las naciones unidas los puedes mostrar mi mona claro por supuesto bueno es la convención de las naciones unidas contra la corrupción y bueno pues estos precisamente estos ejemplares nos los regalaron nuestros amigos de yuno dc no para que en estas labores de pues de socialización de estos temas que nos unen como organizaciones pues podamos hacerlos llegar a todos los actores no claro los involucrados y en este caso pues que mejor regalo que para todos nuestros amigos que nos están y amigas que nos están viendo no en sus pantallas así es que pues vamos a dejarlos ahí al final hacemos hay algunas preguntas y que los dejamos acá para que estén y muchas gracias las personas que se los puedan ganar claro que sí y bueno también tenemos que preguntarle ya saben a nuestro maravilloso equipo de producción cómo va a ser igual respuesta vía inbox perfecto ya tenemos el visto bueno pues ya tenemos ahí a las bases tenemos aquí al jurado que es el equipo de producción y ellos van a darse exacto es que estén muy atentos porque seguramente la pregunta va a surgir de acuerdo a la conversación que no sea capciosa que vamos teniendo no 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 va a ser una pregunta totalmente este orgánico y de acuerdo al conversatorio del día de hoy y para hacer las cosas más fáciles porque justamente la idea es que la integridad no y todos estos temas estén y cómo fomentar la integridad y cómo implementarla en nuestras empresas que sea lo más sencillo que sea que esté a la mano no que vaya que cualquier cualquier persona no y cualquier empresa sea del tamaño que sea pues pueda incorporarlo y bueno pues ahora sí quieres entramos al tema que sí por favor el programa es todo tuyo lo sabes vamos vamos interactuando vamos espero que vayan surgiendo preguntas también y bueno pues quisiera empezar no más bien como para pues dar un punto de vista que por supuesto no es la verdad no hay hay muchos colegas que también están en estos temas que tendrán puntos de vista distintos de qué es la integridad o sea que y cómo se relaciona con el compliance no porque de repente estamos escuchando en muchos foros compliance integridad etcétera entonces él el día de hoy no bueno pues compartirles qué es la integridad la integridad se refiere a conductas a conductas que tenemos pues no las las personas que se por supuesto las organizaciones las organizaciones pues están compuestas personas no claro esas conductas que están alineadas a los principios y valores de la organización y bueno pues en resumen a mí me gusta mucho no decir bueno que es la integridad bueno pues es lo que haces cuando nadie te ve no y bueno en ese sentido y bueno pues está este tema de la integridad la ética las conductas nos llevan también otra parte que es el cumplimiento compliance que que bueno no es bueno para mí no el término de compliance pues no tiene una traducción exacta no en nuestro lenguaje y pues muchas veces se confunde con cumplimiento normativo no y entonces ahí dejamos como como que cortamos el sentido o el objetivo pues más grande que tiene el compliance no lo dejamos nada más como en el ámbito legal o normativo y no y no es así no el el compliance es más no que solamente a cumplir las leyes no es es compliance les decía es metodologías herramientas análisis de riesgos diagnósticos y por supuesto algo bien importante que es la cultura a la cultura organización a los a fomentar un cambio de cultura invitar a las pues a todos los colaboradores que hagan ese cambio ese cambio de chip y bueno pues eso para mí eso es como el el compliance no en general entonces en vaya en este sentido no cuando decimos bueno integridad versus compliance pues van de la mano no puede haber compliance si no hay integridad o sea es 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 la integridad justamente no es cuando tú te arrogas integras en tu adn en tu actuar en tus acciones del día a día esa es esa integridad no como ser humano en fin y bueno pues en resumen no integridad con compliance pues se reduce a los principios y valores con los que tú vas a actuar e interactuar con conducirnos exactamente en la organización y también con las partes interesadas de la organización así es que eso bueno quisiera ponerlo como preámbulo no claro bueno ya comprendiendo no este término que está como digamos que pudiera ser un intangible la integridad porque es que la integridad no te la encuentras o sea tirada en el pasillo no lo dices no vas por el pasillo de la organización te tropiezas y me tropecé con una integridad no no eso es préstame tu integridad o préstame tu integridad no te presto un intangible que aparte todo pues tiene un gran valor cualitativo y cuantitativo no como ya habíamos comentado generar y generar recursos sea los gobiernos no y también las los organismos internacionales lo han adoptado y lo han trasladado a la legislación es decir ya de alguna forma no ese concepto pudiera ser subjetivo pues ya está en las en las normas y en los tratados internacionales pues que tenemos como país este que hemos adoptado nunca finalmente a mí me gusta pensar o que un tratado internacional finalmente es un compromiso que asumimos como nación y entonces esta integridad no o este concepto se ha llevado bueno pues en tratados internacionales de las naciones unidas de la oea en fin y no solamente no y bueno derivado de estos de estos tratados méxico ha firmado para precisamente implementar acciones que bueno que fomenten la integridad y que combatan la corrupción que son dos conceptos que por supuesto que van de la mano pero que a mi parecer uno es preventivo al fomentar la integridad y el otro es más reactivo no como combate la corrupción lo voy a lo voy a dejar ahí al rato más tarde pues lo desmenuzamos lo desmenuzamos compartimos una metáfora que a mí me gusta mucho para para entender no es para tener esa distinción bueno entonces les decía no derivados de estos tratados internacionales a los que méxico se ha sumado pues se integra no en la normatividad nacional también este tema de la integridad y en donde lo podemos ver en la normatividad nacional bueno pues en la ley general de responsabilidades administrativas y precisamente no que está en el artículo 25 que bueno esta ley nos dice no que las empresas pues nos indican todos los mecanismos y herramientas que las empresas tendríamos que incorporar para cumplir no con esta estos estos este fomento no de lo de la integridad empresarial más adelante también los vamos a desmenuzar no es para tener como un contexto no de dónde viene todo este tema y que conozcan de dónde porque sale casi nadie la conoce si efectivamente sabes que sucede el y que esa ley de la ley general de responsabilidades administrativas regularmente la mayoría de las personas la relacionábamos con los servidores públicos o sea solamente aplica para los servidores públicos sin embargo después ahora que así como a los vayan a los servidores públicos se les pide que cumplan con digamos que todas las acciones no estén alineadas con un código de ética código de conducta bueno pues ahora también o si se se incorpora a los particulares para que también cumplan con este con este código de ética sobre todo a las empresas y personas físicas con actividad empresarial que tienen negocios justamente con él con el gobierno no porque anteriormente no hace algunos años se pensaba que solamente los servidores públicos podían pues no ser corruptos no o sea que el servidor público era el único digamos que 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 actuaba no de una forma pues contraria a la ley y y en ese sentido pues pues se les sancionaba no pero pues obviamente para que digamos sobre todo en negocios no entre gobierno y particulares pues para que un funcionario pues lleva a cabo un acto de corrupción pues está también la otra parte no o sea hay una hay una vinculación sí porque sólo no se puede dar claro no o sea como dicen es 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 de dos entonces aquí bueno pues si se acá se digamos se sancionaba al servidor público pero ahora en esta nueva modalidad bueno pues también dicen también hay que sancionar al particular que se ve involucrado en un acto est o hecho de corrupción. Así es que ahora, pues esa ley nos aplica a ambos, ¿no? Y las consecuencias justamente de estos incumplimientos, pues también tienen efectos bastante fuertes para las empresas que se ven, que se pudieran ver involucradas en estos temas. Y entonces, bueno, en ese sentido se empieza a generar todo un mecanismo en nuestro país, ¿no? Y surgen, pues, los elementos del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en donde se nos piden, o sea, a las empresas adoptar estos mecanismos, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, pues que las empresas tengan un código de ética, que tengan un código de conducta, que tengan un manual de su organización, que tengan políticas de su organización, que tengan sistemas de control, supervisión y vigilancia, de todos sus procesos, procedimientos, que tengan sus análisis de riesgos, que tengan procedimientos de transparencia, sus canales de consultas y denuncias, en fin, todos estos mecanismos que justamente están asociados al compliance, ¿no? Y aquí hacemos el match, porque precisamente, pues, el compliance, ¿no? Lo que nos brinda es esta metodología o estas directrices para incorporar, pues, todos estos elementos, ¿no? Claro, y eliminar los riesgos de corrupción. Exactamente. Y, bueno, pues, precisamente prever, ¿no? Y mitigar estos riesgos de corrupción que, pues, a los que estamos expuestos. Sí, la verdad es que sí nos afectan, porque hay muchos empresarios que dicen, no, es que a mí no me afecta, pero porque el empresario lo está haciendo. Y lejos de él pensar que está afectando, siente que no hace nada, nada más, porque da a lo mejor una mordida, o a lo mejor recibe una mordida, o a lo mejor por parte del sector gobierno, pues, se recibe por, dan algo, una licitación, y dicen, pues, es que esto no afecta a nadie. Claro que sí afecta. Tiene un trasfondo en el cual se ven varias personas afectadas, varios grupos afectados, y de ese pequeño círculo, pues, se va haciendo más grande, porque tiene otros alcances que a lo mejor ellos no ven, porque nada más a lo mejor piensan en sí mismos, ¿no? Y yo creo que ese error que tenemos muchos seres humanos, el pensar en nosotros mismos, pues, sí tiene ciertas afectaciones, este, en el círculo en el que nos manejamos, ¿no? Efectivamente, Lee, y al igual, ¿no? Como decíamos, del concepto de integridad, que de repente lo vemos como algo muy subjetivo, como algo intangible, de cómo lo vamos a aterrizar, y cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a corregir, y cómo lo vamos a mejorar, bueno, igualmente la corrupción, de repente pensamos que no nos afecta. Sí. Sin embargo, nos afecta y nos afecta a todos. Vamos a verlo como ciudadanos. Y, bueno, pues, hay un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no?, que pudiéramos traer a colación en este programa. Pero la corrupción mata, o sea, la corrupción cobra vidas, la corrupción a los ciudadanos nos afecta de varias formas, ¿no? Primero, si en una licitación, alguna empresa se favorece, por ejemplo, para la obra pública, y, por supuesto, no cumple y no tiene todos estos elementos de los que venimos hablando, análisis de riesgos, ¿no?, códigos de conducta, y deja que los tengan, que realmente se apliquen en la realidad, pues resulta, por ejemplo, como efecto, hace poco realmente, ¿no?, vimos lo que pasó con la línea 12 del metro, ¿no? Sí. Digo, ¿cobró vidas? Pues claro que sí, pero digamos que a veces nada más vemos el efecto, ah, bueno, sí, no se cumplió, ¿no?, como con los estándares, y, bueno, pues sí, hubo un colapso en esta estructura, y vemos los efectos, bueno, que gente perdió la vida. Pero, ¿cuál es la causa raíz? O sea, si nosotros nos vamos hacia atrás, la causa raíz, justamente, pues es la corrupción, pues es la corrupción, entonces nos afecta, claro que nos afecta, ¿cobra vidas? Claro que cobra vidas. Por otro lado, también, cuando, digamos, derivado de hechos de corrupción, hay, vamos a irnos a los servicios hospitalarios, ¿cuánto dinero, o sea, parte de nuestro, de nuestra economía, como nación, se desvía, ¿no?, justamente por hechos de corrupción, entonces, todo ese, todo ese, pues, todos esos recursos económicos, que se pudieran, por lo menos, utilizar, para mejorar los servicios hospitalarios, para los que fueron destinados, para los que fueron destinados, pues no se utilizaron, ¿no? Digo, ya vemos también, ¿no?, otros casos, ¿no?, de los tratamientos para la quimioterapia, que, pues, resulta que eran agua, bueno, cobran vidas, afectan a los ciudadanos, ¿no?, a los ciudadanos, como tú y como yo, claro que nos afectan, entonces, y así podría, podríamos, pues, ¿no?, estar hablando de muchísimos ejemplos, que, que finalmente nos afectan, sí, y Moni, perdóname, y es necesario comentarles aquí a nuestros amigos, porque, como yo te comentaba, nos hemos topado, la verdad, con muchos colegas, muchos empresarios, que dicen, no, es que eso no afecta, o sea, ¿por qué tocar ese tema?, mejor vámonos a lo que nos gusta, ¿no?, las ventas, vamos a lo que nos gusta, tema fiscal, o sea, no todo el tiempo es ventas, no todo el tiempo es fiscal, esas dos partes inciden por el tema corrupción, las ventas inciden en tema corrupción, tema fiscal, también incide en tema corrupción, muchas cosas pueden incidir por la corrupción, entonces, si es importante, a lo mejor, mi Moni, hermosísima, que le sigamos comentando a nuestros amigos, a lo mejor muchos ejemplos, para que ellos los vean materializados, y digan, oye, si es cierto, yo vivo en este sector, el día a día, yo vivo este tipo de prácticas, yo vivo con este tipo de clientes, con este tipo de proveedores, mis operaciones diarias, muchas cosas que a lo mejor ellos pudieran, no verlo de manera maliciosa, que yo siempre he dicho, tema compliance, los que nos dedicamos a eso, debemos de tener una mente muy sucia, para decir, es que el foco rojo es esto, y esto, y esto, y esto, y todo se convierte en rojísimo, pero debemos de tener esa forma de analizar, de gestionar todo este tipo de situaciones, porque si no las valoramos de esa forma, no le damos la importancia necesaria, pues se nos convierte en una situación complicada, en temas de sanciones económicas, en temas que a lo mejor no pudiéramos ver, que en un futuro pudiéramos hasta cerrar las negociaciones, nuestras operaciones, cierran nuestros negocios, por el simple hecho, de no valorar que nuestras empresas, las personas que colaboran con nosotros, se alineen a todos estos, ahora sí que alineamientos, de códigos de integridad, de conducta, y no hacernos a un lado y decir, compliance no es para mí, porque soy una empresa pequeña, el compliance no es para mí, porque mi empresa no se dedica al tema corrupción, claro que tú como empresario a lo mejor no, pero tus colaboradores sí, o a lo mejor al revés, tú como colaborador no, pero pues el empresario sí se dedica a eso, y te lleva entre los pies, entonces son muchas cosas que debemos de analizar, y ponernos las pilas, porque podemos caer como cómplices, como encubridores, como que no vigilamos, porque recordemos que como empresarios debemos de vigilar, que el actuar de la empresa sea el correcto, entonces sí me gustaría Moni, que comentáramos a lo mejor un poquito más de ejemplos, para que sí les quede claro, y no digan que a ellos no les aplica, porque no son empresas corruptas, porque no se dedican al tema de licitaciones, hay muchas otras cosas más que pudieran, como comentaba, llegar hasta cerrar su empresa, el tema corrupción, porque se van quedando con operaciones con gobierno, a lo mejor una licitación y otra y otra, y empresas que más o menos van saliendo, y ahora de pandemia peor, van apenas saliendo del hoyo, y ya no tienen oportunidades de trabajo, ¿por qué? Porque alguien más dio dinero para quedarse con esa obra, o para quedarse con cierta operación, a lo mejor con las mismas empresas, que entre ellos también existe la corrupción, entonces que lo vean de una forma seria, objetiva, no es con el hecho, amigos en verdad, de asustarlos, o de hablar mal del gobierno, o de hablar mal de los empresarios, es con el simple hecho de que ustedes, pues vean el todo, o sea, como que, poner los pies sobre la tarea y decir, pues sí me puede pasar, y lo que tengo que hacer es, como tú bien comentas, y siempre lo has dicho en los programas, prevenir este tipo de cosas, ¿no? Sí, Eli, la verdad, sí, por supuesto no es por asustarlos, creo que un tema de integrar el compliance, les voy a contar una anécdota, bueno, obviamente en este mundo, el cumplimiento, hay muchísimas opiniones, pero alguna vez estaba conversando con un abogado, que se dedica a defender empresas, un abogado corporativo, pero bueno, su especialidad es justamente el tema penal, y bueno, como se incorporó, se hicieron modificaciones a la legislación penal, en dos mil dieciséis, y bueno, en estas modificaciones, que se hicieron estas reformas, hablando ya más técnicamente, no me gusta hablar como abogada, yo soy más, este, pero eres abogada, soy abogada, pero me gusta utilizar como un lenguaje, ¿no? como diferente, porque me he dado cuenta, que no todo el mundo es abogado, que realmente hay un mundo, ¿no? de personas allá afuera, que son realmente a las que me quiero dirigir, un lenguaje para estudiantes, un lenguaje para empresarios, un lenguaje para las personas físicas, ¿no? con actividad empresarial, un lenguaje que lo puede entender un diseñador, ¿no? o sea, hay una persona que se dedica a la industria de la comida, etcétera, entonces, por si de repente utilizo otros términos, es por eso, entonces, entonces, estos cambios que se hicieron en nuestra legislación penal, incorporan la responsabilidad penal, de las personas morales, es decir, que ahora las empresas, ¿no? estas estructuras jurídicas, pues también ya serán responsables de, digamos, de algún delito penal, Entonces, como dices, no es por espantarlas, ya comentábamos que también en la ley general de responsabilidad administrativa se incluyen de igual forma a las empresas, a los particulares, es más, no, mejor, mejor dicho, y entonces, ¿qué sucede? Que si hay alguna, pues, organización, empresa, u organización, que esté involucrada en algún acto de corrupción, pues está en un riesgo, está en una cuerdita floja, por un lado, está, pues, con una vulnerabilidad y con una posibilidad grande de ser sancionada. Vamos a dar algunos ejemplos que son reales, ¿no? Y por otro lado, vamos a pensar, ¿no? que de alguna forma, con todas estas estrategias legales, ¿no? Lagunas, en fin, que hay, porque existen, se salva de ello. Pero hay algo de lo que no, hoy en día, ya la empresa no se salva, y que es, me parece que muy grave, que es la reputación. Claro. Y, para ello, bueno, pues, por supuesto que este mundo en el que estamos viviendo, este mundo tecnológico, nos, es un componente, ¿no? El que es, que es exponencial. Entonces, cuando una empresa, bueno, se, se, se ventila, ¿no? algún acto, en el que haya, pues, alguna afectación, ya sea, pues, a sus propios clientes, ¿no? Al medio ambiente, a las partes interesadas, a la sociedad. Pues, esta, esta viralización de la comunicación, a través de las plataformas tecnológicas, llámense las redes sociales, pues, es algo que, que tiene una afectación, que puede derivar en, en el, en el cierre de la empresa, ¿no? O en que las, o en que otras empresas, que tenían relación con esta organización, pues, ya no quieran colaborar con ellas, ¿no? Porque, ¿quién quiere hacer negocios, con una empresa, que tiene, pues, ya, ¿no? Un estigma, de una empresa corrupta, ¿no? Claro. O sea, porque finalmente dices, bueno, dime con quién andas, ¿no? O sea, es que esto es bien simple, hay que aplicarlo a nuestro, a nuestro día a día, a lo que nos decía la mamá y papá, ¿no? cuando estábamos en la escuela, ¿no? Oye, es que está, ¿no? Es tanito, es tanita, no te conviene, oye, pero es que yo no soy igual, yo, bueno, no, pero dime con quién andas, y te diré quién eres. Entonces, pues, eventualmente, la idea, con estos cambios que se han hecho en nuestra legislación, pues, es, creo que más que combatir la corrupción, es empezar a crear redes de empresas íntegras, quiere decir, pues, redes de empresas confiables, ¿no? Redes de empresas con las que yo quiero hacer negocio, con las que yo me quiero relacionar, con las que, si yo mando una propuesta, me van a abrir la puerta, ¿por qué? Porque soy una empresa que tiene todos los elementos, estoy cumpliendo con la ley, pero no solamente estoy cumpliendo con la normativa nacional, ¿no? Sino estoy cumpliendo con los tratados internacionales, y estoy en un esquema de autorregulación con todos los estándares internacionales, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién no quiere estar, hacer negocios con empresas de esta, pues, que integren todas estas herramientas y metodología? Sí, y fíjate que ahorita que hablabas de, de todo esto, de esas cadenas de negocio que pudiéramos hacer, esta relación de negocios que tenemos unos con otros, todo lo que hagamos, las operaciones que hagamos, hasta temas de corrupción, tienen efectos fiscales, o sea, el compra de facturas tiene un efecto fiscal, y la autoridad, con todo esto que tú comentas, de la tecnología, todo este cruce de información, que ya tienen las diversas autoridades, pues ya la autoridad se da cuenta de todo lo que hacemos, y si compramos facturas, en qué momento lo hicimos, qué año, con quién fue, cuántas, cuántas facturas fueron, o sea, ya estamos en la mira de la autoridad, entonces, cualquier efecto que tenga, el tema corrupción, pues, se va a ver, se va a ver en la parte fiscal, y que muchos empresarios, su día a día es, este, casi, casi el tema fiscal, muchos contadores dicen, fiscal, fiscal, yo nada más quiero estudiar fiscal, ¿no? Y, y hay otras, este, áreas que tenemos que estudiar, para poder darle esa productividad, al, al efecto fiscal que se busca, este, tener, porque, igual, si damos una mordida, ¿qué es lo que vamos a hacer con, ese, hueco que nos deja, ese, dar ese dinero, sin un comprobante, y si buscamos un comprobante, que obvio, va a ser una factura, que sea, una, una factura que no ampare algo, que sea real, que sean operaciones simuladas, pues, la autoridad se va a dar cuenta, en eso, y en muchas otras cosas, que pudieran darse, porque al momento de que, estas empresas emiten los CFDIs, a esta otra empresa, que aceptó el tema de la mordida, pues, hay muchos vicios ahí, que también, hay que tapar, y luego hay que tapar otra cosa, y es una tapadera, de operaciones, que al final del día, pues, si la autoridad se da cuenta, y dice, pues, es que aquí hubo algo raro, y como tú bien dices, ¿no? No se da lo mejor en el momento, se da en unos 5, 10 años, por ejemplo, la línea del metro, en el que, se hacen investigaciones, y dicen, ah, mira, pues, tú hiciste esto, y esto, y esto, y tiene una repercusión, en el área fiscal, y vamos para atrás, con todo este tipo de operaciones, entonces, no nada más es, ay, sí, la libré este mes, ya entregue la, la factura, ya presenté mi declaración, ya pasé el anual, ya pasé esto, lo otro, no, o sea, se viene una serie, de situaciones, que se pudieran dar, en el transcurso de los años, y que pudieran destapar, eso que hicimos mal, entonces, recordemos, todo lo que hacemos mal, pues, tiene un efecto, y si estamos tan preocupados, en este tema fiscal, pues, hay que cuidar también eso, ¿no? que como bien comentábamos, esta ley general, de responsabilidades administrativas, pues, no todo mundo las conoce, conocemos más, la ley del ISR, la ley del IVA, código fiscal, hasta la ley antilavado, pero esta no, y hay que darle, la importancia necesaria, para poder cubrir, todos estos riesgos, porque en verdad, a lo mejor, no le podemos dar, esa magnitud, al alcance, que pudiera dar, pero pues, no nos imaginamos, o sea, qué cosas tan catastróficas, pudieran pasar, por lo que no, no, no vimos como un riesgo, ¿no? porque no estamos capacitados, a lo mejor, para gestionar estos riesgos, para saber cómo mitigar riesgos, y digo, no aprender, a mitigar riesgos, para hacer cosas malas, ¿no? Sino que aprender a mitigar riesgos, que sea de manera productiva, y que nos ayude a todos, como tú bien comentas, y me encanta siempre que hables de esto, el ayudarnos nosotros, como ciudadanos, nosotros como empresarios, como personas físicas, como personas morales, en esa cadena de valor, en las que nosotros participamos, nosotros como país, nosotros como participantes, también a nivel internacional, con las operaciones, que pudiéramos tener, con estos foros, que también nosotros tenemos, y que me encanta, cada vez que hablas de estos temas, porque nos transmites, esa realidad en la que vivimos, y que tenemos que estar pendientes, porque, como bien dices, no todos pensamos igual, y no todos gestionamos el riesgo, de la misma forma, tú como abogada, yo como contadora, nuestros amigos, como a lo mejor administradores, estudiantes, como maestros, como empresarios, pues todos tenemos visiones diferentes, es bien interesante, pero yo creo que una de las bondades, de la integridad, es que es transversal, o sea, aplica para absolutamente todos los sectores, todas las áreas, todos los profesionales, y de dónde surge, yo creo que surge desde la familia, desde los valores, porque la integridad, yo sé que hace rato dije, bueno, si ya está en la legislación, y está este tema, tratándose desde a nivel internacional, en fin, porque es importante, pero finalmente, no hay una ley, que te obliga a ser íntegro, o sea, no hay, o sea, esto es de voluntad, o sea, esto se adopta desde tu educación en casa, o sea, es realmente la, pues sí, nosotros somos el espejo de nuestros padres, ¿no? Creo que por ahí va, y a veces hay situaciones que, digamos que vamos viviendo en el día a día, estamos tomando decisiones, que aparentemente, no, pues no, no, no sonarían a corrupción, ejemplo, pero que sí son, ¿no? Un ejemplo, yo alguna vez estaba platicando con la fiscal anticorrupción de Quintana Roo, y de repente me dices, ¿sabes qué, Mónica? Dices que un acto de corrupción, por ejemplo, es aceptar un cargo sabiendo que no estás preparada para ese cargo, o sea, un acto de corrupción es aceptar, ¿no? Ir a una empresa y decir, oye, fíjate que, pues yo hablo francés, alemán, italiano, y sabes que no es así, o sabes que el perfil del puesto, o sea, que no tienes, que no cumples con los requisitos para el perfil de ese puesto, sin embargo, por alguna razón la empresa te creyó, cree que tú eres apta para ese, ¿no? para ese puesto, bueno, pues, aunque la empresa te diga, oye, mira, aquí está tu contrato, firma y tal, si tú no dices, oye, sabes que la verdad es que no estoy preparada para este cuerpo, este, para este, para este perfil, bueno, pues, desde ahí, eso es un acto de corrupción, o sea, ahí uno no está siendo honesto, entonces la integridad tiene que ver con valores, tiene que ver con honestidad, tiene que ver con excelencia, son cosas que te digo, que de repente nada más nuestra mente vuela, bueno, corrupción es a lo mejor ganar una licitación, y por ahí metimos, ¿no? dos o tres empresas, fantasmas, y ya nos pusimos de acuerdo y tal, bueno, eso también es corrupción, sí, pero es parte, ¿no? de muchos, muchas acciones, u omisiones, también, ¿no? el dejar de hacer, ¿no? algo a lo que estamos obligados, en nuestras, en nuestras organizaciones, también, es, es corrupción, yo puedo estar dejando de hacer algo que afecte a otras personas, y, y entonces estoy ante, pues ante un hecho, ¿no? de deshonestidad, ¿no? de irresponsabilidad, y a esa parte, y hablando de irresponsabilidad, ¿no? abro la parte de responsabilidad, y, y les, y termino de comentar lo que estaba compartiéndoles hace un rato, ¿cómo se, cómo se relaciona la responsabilidad con el compliance? Les decía, ¿no? decían, hay algunos abogados que dicen, oye, Mónica, es que la verdad para nosotros, ¿no? en el dado, en el momento en el que tengamos que defender alguna empresa, si esta empresa tiene un sistema de gestión de compliance, pues eso sería contraproducente para una defensa penal, ¿no? y les decía, ¿por qué? no, pues porque al tener un sistema de gestión de compliance, pues estás de alguna forma demostrando que tú, o sea, tienes conocimiento, ¿no? de tus procesos, tienes un debido control, entonces no puedes decir que desconocías lo que está pasando en tu empresa, ¿por qué? porque efectivamente estás, tienes tu sistema de compliance, ¿no? entonces eso no nos, o sea, más bien no nos, no nos sirve como estrategia legal, ¿no? como un excluyente o atenuante de responsabilidad, es decir, amigos, que, pues a la empresa, ¿no? le reduzcan la sanción, o la exoneren de la sanción, y yo le decía, bueno, efectivamente, ese es el tema, o sea, el tema es que compliance te hace responsable, o sea, tienes una responsabilidad, tienes una actitud responsable, por supuesto, que siempre dentro de las operaciones va a existir el riesgo de que, bueno, se materialice, ¿no? algún, algún riesgo, ¿no? este, algún peligro que nosotros hayamos previsto, pero bueno, ese simple hecho, ¿no? ya demostrándolo ante la autoridad que tú tuviste, el cuidado, que tienes el debido control dentro de tu organización, que, y que bueno, que fue imposible, ¿no? que no se materializara el hecho, sin embargo, tú tuviste toda la intención, y la buena fe de prevenirlo, eso también cuenta, porque entonces está siendo una empresa responsable, ¿no? que no, que no es responsable, porque está la otra parte, y es ahí creo que a donde tenemos que mirar él, ¿no? o sea, y más allá de, de decirlo, bueno, esto lo voy a hacer, o no lo voy a hacer, o no lo voy a hacer por miedo, como te decías, hacerlo, incorporarlo por voluntad, así es que bueno, ¿no? eso es como un poco lo que, lo que les quiero transmitir, y ahora vamos a, al tema, no sé qué horas son, para que no se nos gane el tiempo, para hablar justamente de los, de los lineamientos, ¿no? Apenas llevamos 43 minutos. Ah, perfecto, entonces vamos a seguir compartiendo, porque es importante compartirles este contexto, para que después digan, ah, bueno, sí, es que, entonces, aparte ya hay una opción, ¿no? de inscribirnos a un padrón de integridad, que demuestre institucionalmente, que estamos en esta red, de empresas íntegras, de empresas que cumplen, de empresas responsables, ¿no? Bueno, pues hasta acá, creo que vamos bien, espero que me esté explicando, correctamente, y si hay alguna pregunta, de nuestros espectadores, que estoy viendo por ahí, que tenemos 136 espectadores, qué lindo, y ahí hay 23 comentarios, creo, entonces, tenemos algunas preguntas, ¿tienen alguna pregunta? Está perfecto, la podemos abordar ahora mismo. Porfa, las pudiéramos ver. Gracias. Y fíjate, Monique, ahorita que estabas hablando de, lo que pudiéramos enseñarle, a nuestros hijos, pues ya ves que, en México, muchas empresas familiares, y por ahí se han dado casos, muy sonados, de empresas donde, el papá, hizo temas, catastróficos, con situaciones de corrupción, los cuales también los aprendió el hijo, y ya con el hijo, pues las autoridades, se van dando cuenta, y el papá ya la libró, porque ya pasaron muchas cosas, sí se enteraron, pero pues a lo mejor, ya no hay mucho que hacer, pero ya cuando llega, con el hijo, pues ya es el que, paga los platos rotos del papá, y de lo que él mismo hizo, o que hicieron entre los dos, y pues afecta, ¿no? Porque, pues, como tú bien dices, es algo que se enseña, o sea, no a lo mejor, este, se pudiera dar por sí solo, sino que, ah, pues es que así ya lo viene haciendo mi papá, ah, es que así ya lo viene haciendo mi tío, que yo trabajo en la empresa de mi tío, o cosas así, que, lejos de, como empresa, verse, favorecidos, creer que la empresa está creciendo, pues, está creciendo, pero en un daño de reputación a la futuro, ¿no? Porque es como les decimos, la verdad sale a la luz tarde o temprano, entonces, hay que andarnos con mucho cuidado, y nosotros como empresarios, con empresas familiares, cuidar todo esto, estos temas que bien comenta Moni, códigos de conducta, códigos de integridad, eliminar, lo máximo tema, corrupción, si no es que estemos nosotros inmersos, sino nuestros empleados, o quien sea, cuidar todo eso, ¿no? Sí, Eli, bueno, ahora hablando de este tema de empresas familiares, y hay una película que les quiero recomendar, porque aparte viene al caso de, viene al tema de lo que estamos hablando, y que es bastante, o sea, bastante, es una excelente película de seguida, está en Netflix, se llama El precio de la verdad, y hablan del caso de Dupont, y precisamente, tal cual, ¿no? Como lo estás diciendo ahora, ¿no? Cuando, pues surge todo este tema, ¿no? Del daño, pues no solamente al medio ambiente, sino a la salud humana, le toca al hijo, ¿no? O precisamente, afrontar este juicio que se llevó contra esta empresa, y entonces, hay una escena en donde le preguntan, ¿y usted sabía que en el año tal se hicieron este, se emitió este informe, precisamente, ¿no? De los, de los, eh, los resultados, ¿no? De las pruebas que se hicieron con personas, derivado de este componente que utilizaron, que es una molécula, ¿no? De carbono ahí, básicamente el teflón que utilizamos, y entonces le hicieron varias preguntas de las pruebas que se tenían, de info, de resultados de informes, de resultados de análisis, etcétera, y él decía, le decían, ¿y usted conoce esto? No. Y conoce esto, y no, y no, y no, y no. Y entonces ahí entramos otro tema que también tiene que ver con el compliance, y tiene que ver con la corrupción, es la gobernanza, ¿no? Sí. La gobernanza. Entonces, esta película ustedes van a ver como el, ahora sé que el bosque, ¿no? De los temas de gobernanza, de medio ambiente, y, 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 y la sociedad, ¿no? O sea, como, como las, las organizaciones, bueno, pues tienen que mirar y tienen que prever, ¿no? Los peligros, peligros que su operación puede causarle a estas tres, estas tres, este, tres factores, ¿no? Que son ahora los muy, los sonados, ¿no? El environment, social and governance, que es que las empresas, pues, estos estándares que tendríamos que estar ya adoptando. Pero, eso igual lo pudiéramos dejar, ¿no? Para, para otro conversatorio, porque es un tema que, bueno, a mí me encanta, pero esta película, justamente, nos muestra, ¿no? Como un panorama general, y hay una parte en la que, y, y, y en la que aquí, o sea, me gustaría ser bien, ¿no? Bien, bien, bien quisquillosa. Claro. Es que, las decisiones y los cambios, ¿no? En las organizaciones, tienen que venir, se tienen que decidir, desde el, pues, la alta dirección, o el órgano de gobierno. Tienen, y, y obviamente, pues, tienen que consensarse, e involucrar, integrar a todos los líderes de la organización, sobre todo cuando son organizaciones muy grandes. en esta, en esta película, justo en una escena, ¿no? En donde están discutiendo, en el consejo, es un despacho de abogados, si van a demandar o no, a esta empresa, ¿no? Dupont, porque aparte, ellos están justamente dentro de los, de las asociaciones, de químicos, que finalmente, pues, está, apoyaban, ¿no? A las empresas de estos sectores. Entonces, decían, bueno, nosotros los conocemos, nos hemos apoyado, son nuestros clientes, y ahora, pues, la decisión es, si los demandamos o no, tenemos todas las pruebas, que, que, que bueno, que, que demuestran, este daño al medio ambiente, este daño a la salud, ¿no? Estos actos de corrupción entre el gobierno y las, y las organizaciones, pero, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí habían varias posturas, y, y precisamente el presidente del consejo dice, bueno, si recordemos que las organizaciones, son personas, o sea, eso no se nos tiene que olvidar nunca, ¿no? Las organizaciones son personas, y cuando las organizaciones se pasan de la raya, hay que, hay que pararlos, ¿no? Y hay que, y hay justamente, hay que, hay que parar esos actos de estas personas que se pasaron de la raya. ¿Y quién los tiene que parar? Pues, las mismas personas. Entonces, a lo que quiero llegar es que, estos temas de corrupción, no son privativos, o no es una responsabilidad que solamente tenga que asumir el gobierno, es una responsabilidad que tenemos que asumir todos, como empresas y como ciudadanos. O sea, aunque no tengamos una empresa, creo que nosotros en nuestro actuar como ciudadanos podemos estar, pues, poniendo estos límites, ¿no? Y poniendo a raya estos actos, pues, que se generan, lamentablemente, pues, de manera, bueno, de manera consciente, pero también de manera inconsciente, ¿no? Por esta, quizá, pues, educación, ¿no? Que se va transmitiendo, estas malas prácticas que se van transmitiendo de generación en generación, es un hecho. Sí. Yo soy, él y yo soy creyente, de que los seres humanos nacemos íntegros. O sea, no hay un bebé en el mundo que nazca corrupto, ¿no? Y todos fuimos bebés, digo, a menos de que haya alguien que haya nacido así de repente, ¿no? Pero todos fuimos bebés, todos fuimos niños, todos fuimos adolescentes. Y, y yo, o sea, de verdad, o sea, veo de repente un bebé a un niño, y digo, o sea, su mente es sana, ¿no? O sea, ellos, eh, se pueden moldear como lo que tú le enseñes a ser corrupto o a ser una persona íntegra. Entonces, la corrupción es aprendida, o sea, realmente nosotros nacemos íntegros. Y el grado de corrupción también. Y el grado de corrupción. Entonces, es, pero de igual forma, como se aprenden, ¿no? a, digamos, adoptar estas prácticas, estas malas prácticas, de igual forma, tenemos la capacidad de darle reversa, ¿no? Y decir, bueno, aquí hay otra opción. Esta es una, me parece que estamos en un, en un parteaguas, ¿no? Dicen que hay, hay tres razones para cambiar, ¿no? Porque ya conociste demasiado de lo mismo, o ya te cansaste de lo mismo, ¿no? Y, o simplemente ya esas, esas conductas, ¿no? Que conoces, pues ya te, te causaron un, un dolor, un daño, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos tres escenarios, tenemos la posibilidad de decir, bueno, ya está acá, y ahora vamos a ver que, que, que está pasando, ¿no? Del otro lado, ¿de qué se trata esto de la integridad? Estamos, yo espero, ¿no? Que como país, hayamos llegado justamente a alguno de esos límites, de estar cansados de lo mismo, de estar cansados que, en estos estudios, ¿no? Que hace Transparencia Internacional, pues salir, en unos lugares, pues bastante, penosos, ¿no? En temas de corrupción, y decir, bueno, pues creo que, ya pudiéramos estar hablando, espero, y es una propuesta de, que México entre a esta, a una era de integridad, ¿no? Con estos, ya, ¿y por qué? Porque precisamente, se están adoptando los mecanismos, que nos van a permitir, entrar a esta era de la integridad, ¿y cuáles son? Pues, el tratado de, el T-MEC, ¿no? El tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que en su capítulo 27, pues ya nos habla, y es un capítulo específicamente, para temas de anticorrupción, en el que, si las empresas, queremos hacer negocios, internacionales, con estos países, pues tenemos que adoptar estos programas, o sistemas anticorrupción, ¿para qué? Bueno, pues para que, se nos abran las puertas, ¿no? Y, por otro lado, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible 16, dice, bueno, también habla de temas anticorrupción, de que, en México, las instituciones, pues tendrán que empezar a dejar, empresas, organizaciones, o instituciones sólidas, ¿qué quiere decir esto? Que, pues sabemos, que, en, en, en la administración pública, bueno, pues los cargos son, digamos, de paso, ¿no? Y que, y, pero al adoptar estos mecanismos, de control, de supervisión, de vigilancia, integrarlos, no importa qué titular esté o qué titular no esté, ¿no? Esos, esos mecanismos van a estar ahí, van a estar funcionando y, eventualmente, bueno, pues quien, ya para la persona que llegue, pues no va a ser tan fácil darles reversa, no va a ser tan fácil darle reversa, por ejemplo, a un análisis, a un, por ejemplo, programa de auditoría o a que la organización tenga que hacer sus análisis de riesgos, ¿no? Que tenga que revisar sus perfiles de puestos, en fin, ya son estructuras que se quedan ahí, independientemente del funcionario que esté en turno. Por otro lado, pues ya hablamos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también ya nos está, ¿no? Hablando de estos programas de integridad. Ahora, pues los lineamientos, que ese es el tema de esta charla, ¿no? De que, que emite la Secretaría de la Función Pública, el padrón de integridad, este, esta, digamos, esta figura que se crea precisamente para integrar a las empresas, ¿no? A esta cultura de integridad. Pero también, pues está la ley general, la, nuestra legislación penal, ¿no? Que también ya habla de la responsabilidad penal de las personas morales. Sí. También está la Ley General de Aduanas, que también ya no es, para que una agencia aduanal se constituya, pues tendrá que implementar todos estos elementos de compliance, ¿no? Vamos a llamarlo así, de forma genérica. Y así se van sumando cada día más, vaya, legislación, estos, vamos, estas herramientas, esta metodología se va integrando a la legislación nacional. Así es que, pues creo que eso nos da mucha, digamos, luz para, para decir que estamos ya entrando, ¿no? Haciendo, tenemos que darle reversa, porque ya no es más, ya no es sostenible la corrupción, ¿no? Ni como, ni para los negocios, ni para el medio ambiente, ni para la sociedad, o sea, creo que es, es momento en que todos nos sumemos y que esto se convierte en un reto global. Claro. Sí, porque sí tiene sus beneficios. Si lo sabemos implementar bien y le sabemos explicar bien al empresario en qué consiste, muchas veces sí se convence, pero hay que hablarle de que son esos lineamientos, Moni. Exactamente. Tenemos por ahí algunos comentarios de nuestros amigos. Avenamar Pérez, ¿cuál es el impacto, el hecho que en nuestro sistema educativo no encontremos la materia de ética? Ok, Avenamar, claro, es una excelente pregunta, creo que tenemos que incorporarlo, eso es súper importante retomar esta materia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudié, bueno, por lo menos teníamos la materia de educación cívica, ¿no? Sí, cívica y ética. Entonces, eso, creo que eso es muy importante. Sin embargo, yo siempre, quizá, ¿no? Pensando muy positivamente, que digo, bueno, sí, efectivamente no, no la tenemos, pero nosotros como, como ciudadanos, ¿no? O como padres de familia, pues quizá no esté, ¿no? En la, en el sistema educativo, pero podemos, todos esos valores y principios podemos inculcarlos desde casa. O sea, podemos arrogarnos, porque nadie nos lo impide, esa facultad de poder enseñar y transmitir todos estos principios y valores. Entonces, es, por eso les decía, no sé, creo que el, por ejemplo, en el tema de cumplimiento, bueno, este tema de cumplimiento, precisamente hoy estaba en un congreso, en el segundo congreso de compliance en el sector público, y decían, bueno, sí, el tema de compliance en el sector público, bueno, se está adoptando, lo están adoptando, pues del sector privado, ¿no? Que es el que ha tenido como, digamos, la, la bandera, ¿no? En estos temas. Pues de igual forma, en la Abenamar, creo que tenemos nosotros que abanderar, abanderar todos estos temas y llevarlos a nuestra, a nuestra casa, a nuestros hijos, pero también, pues desde el ejemplo, ¿no? Desde cómo nosotros podemos comportarnos también en, en nuestro día a día, ¿no? Desde a lo mejor, no pasarnos el alto, en el, en el semáforo, en ver el, ¿no? El color amarillo que, que tengo un, o sea, mi socio es español, y, y cuando ve el color amarillo en el semáforo, pues él va frenando, ¿no? Y de repente ve calado, algún conductor, ve el amarillo y acelera, entonces, vaya, ¿no? En otros países el amarillo es, bueno, ya es, es preventivo, te indica que tienes que frenar, aquí en México también, pero es hacer ese cambio de chip, ¿no? Es preventivo para que le aceleres aquí. Aquí, o sea, aquí como que dices, no, el amarillo pues acelera, ¿no? Entonces, igual cuando de repente estamos, un ejemplo, ¿no? Muy claro, cuando empezó el tema del, del cinturón de seguridad, es que nadie se pone el cinturón de seguridad, entonces tuvieron que ponernos una, una sanción por no, este, utilizar el cinturón de seguridad, también hay una sanción, obviamente, pues por ir utilizando el celular, cuando vas manejando, y dices, bueno, ¿qué sucede? Que al principio, pues la gente, pues no se pone el cinturón de seguridad, hasta que no veía al oficial, que llegaba al lado del auto, ¿no? Y aparte se aparecían así como, como de la nada, esa facilidad. No estábamos acostumbrados. Y ya de repente lo veías al lado, y dices, no me voy a poner el cinturón, pero bueno, pues ya te veían y ya, pues sí, hay que aceptar, hay que pagar la multa, ¿no? ¿Por qué no traíamos el cinturón de seguridad? Entonces, estos cambios, pues de repente los tenemos que empezar a hacer, porque hay una normativa, y que como efecto del incumplimiento, tengo una sanción. Pero bueno, pues lo ideal es hacerlos por voluntad, por ponerte el cinturón de seguridad, no porque vayas a tener una sanción, sino porque ante algún accidente, pues está en peligro tu vida, porque sabes que ese cinturón de seguridad, te va a salvar la vida. Lo mismo aquí con el tema de integridad, ¿no? No te esperes a que, pues se materialice el riesgo, de que tengas una sanción, de que tengas un efecto reputacional. Bueno, no, mejor hay que hacerlo, porque realmente quieres demostrar que se pueden hacer negocios siendo íntegro, ¿no? Que pues, en fin, y así muchos ejemplos que pudiéramos poner del día a día, ¿no? El alcoholímetro, yo me acuerdo que cuántos accidentes teníamos justamente por el conducir, ¿no? Habiendo consumido alcohol, bueno, pues se tuvo que poner un mecanismo de control y de sanción. Claro. Entonces empezaron a haber alcoholímetros por todos lados, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, y bueno, eventualmente, o esto, o antes había muchos alcoholímetros, ahora veo menos, pero no quiere decir que porque, lo que yo leo es que ahora la gente, pues ya tiene por lo menos más conciencia, dice, bueno, pues es que si me voy a, ¿no? A tomar a un bar, a una cena o tal, bueno, pues puedo utilizar un taxi o puedo utilizar un Uber y no me arriesgo a pues que me lleven al torito, ¿no? A pasar las noches en el torito. Porque aparte, ¿no? Que esto es un buen ejemplo, hay personas, ¿no? Que llegaron a vivir esta situación y que, bueno, que metieron su amparo, salieron del, ¿no? De esta, del torito, pero eventualmente, pues tienes que cumplir, ¿no? Y te iban a buscar a tu casa y te regresaban a cumplir tus, las horas, ¿no? A las que había sido, este, pues, condenado. Bueno, son mecanismos de control. Claro. Pero hoy en día, eh, pues, creo que cada vez, ¿no? La gente va teniendo más conciencia. Incluso, he visto que en, en algunos restaurantes, ¿no? Bares, eh, salones de eventos, ya cuando ven a una persona que no puede manejar, bueno, los mismos, las mismas empresas dicen, bueno, no, o sea, hay que cuidarlo, porque, porque es tu cliente y, y no, y no les permiten llevarse su unidad, ¿no? O les ponen un chofer, o sea, digo, hay diferentes formas de mitigar, ¿no? El riesgo que uno de tus comensales o consumidores, pues, termine en una situación en la que ponga en riesgo su vida. ¿Qué es lo que tú decías hace rato? Empezar a mirar el bien común, no nada más decir, bueno, ya me consumió, ¿no? Ya me pagó la cuenta y que Dios lo bendiga. O sea, ya es una cultura de pensar en los otros, porque no nada más estás pensando en tu cliente, estás pensando en que esta persona puede ocasionar un accidente a otras personas de la sociedad, pues que no tenían nada que ver, que a lo mejor iban pasando, que vaya, ¿no? Entonces, es empezar a tener un pensamiento más holístico, un pensamiento más enfocado hacia, hacia la sociedad. Sí, no tan egoísta. Y claro, y al final, pues, esa persona, ¿no? A lo mejor, de repente, en ese momento, pues, pudiera incluso hasta molestarse, molestarse, pero después, yo, yo, como, ¿no? Ya pensé, digamos, ya en un estado, este, más, ¿no? Más, más sano, eh, dice, bueno, pues, yo prefiero ir a ese lugar porque sé que me cuidan, ¿no? Sé que están al pendiente de mí, y, y bueno, pues, es un, entonces empiezas, ¿no? A tener un, una clientela cautiva, pero es por tu buena actuar. Claro. Es por tu buena actuar, entonces, digo, es un, es un ejemplo quizá bastante sencillo, ¿no? De esas pequeñas acciones que, que al final, ¿no? Tienes grandes beneficios. Sí, que muchos ven y que muchos no. Por ejemplo, hay establecimientos donde venden alcohol adulterado o, quién sabe de dónde lo lleven, que lo venden más barato, ¿no? Y dicen, pues, es que ya me lo dan, no sé, tal precio y tú lo, lo tienes al doble, pues, sí, pero pues yo te estoy dando productos de calidad, ¿no? Como tú bien comentas y pues si en el de enfrente te lo dan así y te quieres arriesgar, pues, ya es la decisión de cada quien, ¿no? Como bien dicen ahí, cada uno elige cómo quiere morir. Exactamente, sí. Aunque suene, creo, pero bueno. Bueno, espero que te haya contestado este bien la, la pregunta. Sí, muchas gracias. y aquí hay otra de Efraín Villanueva, dice, el sector gubernamental, aunque tenga los códigos de ética y programa de riesgo, no lo llevan a cabo. A manera de ejemplo, para ser proveedor del sector gubernamental, te solicita un porcentaje del contrato y en efectivo. Efraín, así es, y precisamente por esto es que se está trabajando mucho en los canales de denuncia. Aquí, como decía, Creo que todos tenemos que ser parte de, ¿no? Del, del problema, sí, somos todos parte del problema, por supuesto, pero también tenemos que ser parte de la solución. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando nosotros, ¿no? tengamos conocimiento de algún hecho de este tipo, bueno, pues lo ideal es denunciarlo, Para eso, Efraín, tenemos las fiscalías anticorrupción, que, que bueno, ya tenemos prácticamente en la mayoría de los estados, están estas fiscalías anticorrupción en donde podemos denunciar de manera anónima. Hace algunas semanas estuve en la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, que fue la cumbre que hacen anualmente ahí en Cancún, y precisamente uno de los temas fue eso, ¿no? Que ellas, digamos que están, por supuesto, con toda la intención de acercarse, ¿no? A la ciudadanía, para decirles, bueno, tú puedes denunciar y tienes la garantía, ¿no? De que te van a, vas a estar protegido, que tu denuncia va a ser anónima. Pero lo que necesitamos justamente, Efraín, es apropiarnos, hacer nuestros, todos estos sistemas, y decir, bueno, pues, a lo mejor a mí no me está afectando, pero tengo conocimiento de que una empresa está teniendo estas, estas malas prácticas, ¿no? Que ya vimos que, que al final sí nos afecta, ¿no? Sí. Como ciudadanos sí nos afecta. Pero bueno, es decir, bueno, pues lo voy a, lo voy a denunciar. Ya tenemos estos canales. Lo que sucede es que, creo que aquí hay otro tema, este, que, que igual no sé, Efraín, compartas conmigo, es ese miedo a las represalias, ¿no? Ese miedo, quizá denunciar, pero es que si no lo hacemos, pues las cosas, no, vaya, no se van a mover, ¿no? Este, igual, entonces, él, sí, tienen conocimiento, que alguien no está cumpliendo con su código de ética, bueno, pues también es una de las obligaciones que tenemos es eso, ¿no? Cumplir, fíjate, son dos, dos, dos tiempos que esto tiene que estar inserto en cualquier código de ética, es comprometernos a cumplir y hacer cumplir el código de ética, es decir, yo también soy responsable de que alguien no lo cumpla, por quedarme callado, entonces, esto es este, pues sí, hay una corresponsabilidad, claro, bueno, igual, si no estás de acuerdo, este, conmigo, también, cualquier comentario es bienvenido, es bienvenido, y también Juan Arturo Guzmán, en el deber ser, ¿qué departamento opuesto debe hacer el código de ética en la empresa, o lo hace el consejo de administración basado en la misión del dueño? ¿Qué buena pregunta, Juan Arturo? Y, y bueno, aquí vamos a hablar de un tema que me encanta, la cultura organizacional, este, el, digamos, el cambio de cultura, el código de ética debe de estar alineado a los objetivos estratégicos de la empresa, y debe de estar alineado justamente en la misión y visión de la organización, y debe de estar también, por supuesto, bueno, esta misión y visión alineada a los valores y principios organizacionales, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿no? ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿qué es lo ideal? Regularmente, cuando son, bueno, cuando nosotros vamos a constituir o a formar, a fundar una empresa, pues regularmente los principios y valores, ¿no? que nosotros incorporamos, son los que nosotros pensamos que son adecuados de acuerdo a nuestra, pues hay creencias, ¿no? a nuestra, a nuestra cultura, a nuestra educación, a nuestros, a lo que nosotros, a nuestros objetivos, ¿no? propios de negocio, a lo que nosotros queremos, queremos, a cómo queremos ver nuestra empresa. Y está bien, ¿no? Está bien, pero ya en organizaciones más maduras, estos principios y valores organizacionales, porque ahí no estamos, ya en una organización, no, aunque yo sea, ¿no? la directora general, o el presidente del consejo, dejo de ser yo para convertirme en la organización, ¿no? Y aquí recordemos algo bien importante, que el liderazgo o el líder está al servicio de la organización, está al servicio de sus colaboradores, no al revés. En la gobernanza o en el buen gobierno, de igual forma, se está al servicio del pueblo, ¿no? Entonces, vamos a partir por ahí. Entonces, en las organizaciones más maduras, pues, estos principios y valores son consensados con los miembros de la organización. Hay organizaciones que tienen programas específicos para construir sus principios, sus valores, y para construir su misión y visión de todos los tamaños, hay ejemplos, por ejemplo, aquí en México, ADO, saben que la misión y visión de ADO la adoptaron, hubo ahí como un consenso justamente desde los directores, los gerentes, los responsables de área, hasta los operadores de las unidades, de los autobuses, y la misión y visión que adoptaron surgió de una propuesta de uno de los operadores, porque hicieron un concurso, ¿no? Para que, entonces, esto lo puedes construir así. Entonces, vamos por partes, entonces, ya tenemos nuestros valores, tenemos nuestros principios, han sido consensados, se crea la misión y visión basados en esos valores y principios, y entonces, ahí sí nos vamos a los objetivos, ¿no? que queremos como organización. Y después de todo esto, hacemos, creamos nuestro código de ética. Bueno, lo ideal, fíjense, lo ideal, es antes de crear el código de ética, es hacer un diagnóstico, un diagnóstico de la organización, un diagnóstico de los riesgos o peligros que vamos a tener en nuestro día a día, en la operación de nuestra organización. Y entonces, ya que tengo los riesgos, ya que sé qué es lo que no debo de hacer, entonces, eso lo voy a plasmar, lo voy a llevar a mi código de ética. Por eso, el código de ética debe ser único, debe ser como tu huella digital. No puede haber otro código, o sea, dos códigos de ética igual, porque no hay dos organizaciones idénticas. Incluso, aunque sea la misma organización, fíjense lo que les voy a decir, cuando esa organización tiene, está en multisitios, o países diferentes, bueno, pues, la legislación regularmente es distinta, la cultura es distinta, entonces, la manera en la que vamos a experimentar, o la que vamos a accionar dentro de la organización, pues, va a ser también distinta. Entonces, el código de ética tiene que ser a la medida. Entonces, no sé, espero haberme explicado bien, más o menos, como cuál es la propuesta, ¿no?, de construir los principios, valores, misión y visión, código de ética. Claro que sí. análisis de riesgos, obviamente, está ahí también este diagnóstico. Sí, claro. Y también tenemos a Paco Contador. ¿Ves? Tenemos muchos contadores aquí. ¿Cuántos de los servidores públicos, que son 90% confianza, y 10% estarán en el supuesto de un acto de corrupción? Sí, este es un tema, igual, muy interesante, porque él, aquí, y quiero comentarles, ¿no?, que en la, por ejemplo, en nuestra legislación penal, en cuanto a la responsabilidad penal de personas morales, bueno, se excluye, justamente, a los servidores públicos, ¿no? entonces aquí hay un tema bastante delicado, creo yo. Y lamentablemente, Paco, en estos procesos, ¿no?, de actos de corrupción, de los funcionarios públicos, hay muchos casos, en los cuales, digamos, que los, las, 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 las consecuencias, no las, no las paga, ¿no?, el, digamos, el actor intelectual, ¿no?, o sea, el mando alto, que ideó, ¿no?, esta, esta, pues, ahora sí que este, este acto de corrupción, finalmente los, lo pagan, ¿no?, los de abajo, ¿no?, los que reciben una orden, los que, como les decía, por acción o omisión, pues, se ven involucrados en este tema, ¿no?, pues, por, y no precisamente es que ellos sean, ¿no?, los corruptos, sino que son los que, en, en las estadísticas aparecen como, como los, como los que, los que llevaron a cabo estos actos, y de ahí, pues, hay una cadenita hacia abajo, ¿no?, entonces de repente ves a cinco funcionarios públicos involucrados en un, por un hecho de corrupción, o más, que no, que simplemente siguieron una orden, ¿no?, y se va haciendo como la cadenita, pero realmente el, el que realizó ese acto, pues, no se encuentra ahí, ¿no?, entonces ahí, precisamente por este tema, es que el compliance, o estos sistemas de integridad, son tan importantes, de ahí radica la importancia que se integren en el sector público, porque cuando nosotros empezamos a conocer la estructura de un sistema de gestión, te empiezas a dar cuenta que todo lo que tú, pues, digamos, todo lo que, los, digamos, las responsabilidades, están muy bien, digamos, ya están en blanco y negro, ¿no?, y todo lo que tú empiezas a, digamos, las acciones y decisiones que se toman, ¿no?, desde el, desde el órgano de gobierno, pues, están documentadas, ¿no?, y si tú, eh, vas a cumplir, ¿no?, alguna, eh, algún mandato de tu superior, pues, ya con estos sistemas de gestión, pues, tienen que estar documentados, y tienen que estar firmados, de que tu superior te lo está, o sea, tú, 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 tú lo estás ejecutando, porque tu superior te lo está pidiendo, ¿no? Entonces, esta es la bondad de tener estos sistemas de intervío, estos sistemas de compliance dentro de las organizaciones, así es que, pues, bueno, pues, ahí está, ¿no?, que ponernos las pilas, que podemos ponernos las pilas con ello, y nos, y también protegernos, porque, digamos, en la función pública, los, los servidores públicos, funcionarios, pues, tienen un pie, ¿no?, en la ley general de responsabilidades administrativas, y uno en materia penal, entonces, también hay que, que lo valoren también, o sea, efectivamente, ¿no?, desde una masa crítica, decirle, ¿no?, arriba al, al órgano de gobierno, oye, pues, es necesario implementar estos sistemas de gestión y compliance, para, pues, ellos mismos, ¿no?, empezar a mitigar esos riesgos, que como, funcionarios públicos, tienen, sí, sí, porque lamentablemente, luego, los que no, los que realmente no tuvieron esa intención, pues, son los que están, este, presos, sí, es, es, es muy triste, pero, pero bueno, así es, es como hablábamos, por no vigilar de manera adecuada, pues, otros se ven afectados, ¿no? Y, Juan Arturo, Juan Arturo, sí, bueno, ahí, la Autoridad Superior de la Federación, que neutral y fomenta la integridad, sí, efectivamente, ahora, bueno, tenemos un mecanismo, ¿no?, derivado de todos, de todos estos compromisos que tenemos como nación, que bueno, ya se crea el Sistema Nacional, este, el Sistema Nacional Anticorrupción, se crean también los comités de participación ciudadana, la auditoría, digamos, sí, ah, bueno, no sé, no, no, sí, ah, ok, perfecto, bueno, entonces, se crean todos estos mecanismos, precisamente para, pues, esta afronta a la corrupción, y dentro de las, digamos, compromisos que atendemos, adquiere la Secretaría de la Función Pública, es incorporar estos programas de fomento a la integridad, es decir, no solamente actuar como un organismo sancionador, ¿no?, o que te esté persiguiendo, sino también, dentro de estas funciones, incentivar, ¿no?, y, pues, de alguna manera, socializar, capacitar, fomentar que las empresas sean íntegras, y como lo está haciendo, y ahora sí, vamos a entrar de lleno a los lineamientos, gracias a esta pregunta, ¿no?, que nos hace nuestro, este, nuestro espectador. La Función Pública se compromete a ello, y hace más o menos tres años, se, con la administración anterior de la doctora Irma Eréndira, pues, se crea esta figura del padrón de integridad empresarial. A grandes rasgos, amigos, es una, es una figura en la cual, bueno, pues, las empresas, ¿no?, tendrán que adoptar los requisitos que se establecen en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son siete elementos mínimos, que se los había mencionado en un principio, pero, bueno, básicamente su código de ética, su código de conducta, las, el manual de la organización, las políticas de la organización, los mecanismos de transparencia, que son las políticas de recursos humanos, los canales de consultas y denuncias, y los mecanismos de control, supervisión y vigilancia, llámese estos, pues, los análisis de riesgos, perdón. Y entonces, cuando las empresas demuestren que tienen implementados estos programas, que así los llama la Secretaría, podrán inscribirse a este padrón de integridad empresarial. Y después de inscribirse a este padrón de integridad empresarial, si la Secretaría de la Función Pública determina que estos requisitos cumplen con los elementos mínimos, bueno, pues, podrán incorporarse en este padrón como una red, digamos, como una empresa íntegra. En estos nuevos lineamientos, bueno, hay una, ¿no? Hay algo que me pareció, vamos a que aplaudo, en estos que acaban de salir el 9 de noviembre, que están publicados en el Diario Oficial de la Federación, sí, te paso el link para que se los compartan, se los compartas a tu audiencia, y puedan ellos también revisarlos. Muchas gracias. Una de las novedades, ¿no? Con respecto a los lineamientos anteriores es que, primero, te inscribes, presentas todo este programa, y entonces ya estás incorporado en el padrón. La diferencia aquí, dices, bueno, ok, pero para obtener el distintivo de este, digamos, como empresa íntegra, tienes que someterte posteriormente a un proceso de evaluación, en donde se demuestre que estos mecanismos son reales, es decir, que están funcionando, que están funcionando como un sistema, que no solamente es un documento en papel, que pusiste ahí tu código de ética, que pusiste, que realizaste tu manual y tal, que realmente tengas las evidencias de que estás dando, por ejemplo, capacitación, que estás revisando, que la alta dirección está, digamos, consciente, de todos, digamos, algún cambio que pudieras tener, tanto en tu código de ética, como en tus manuales, como en tus políticas, o sea, tienes que demostrar con evidencias sólidas que este sistema está funcionando, que tu canal de consultas y denuncias está funcionando, que tienes informes, por ejemplo, a la alta dirección de cuántas consultas has atendido, a cuántas les has dado respuesta, cuántas denuncias has atendido, cuántas están, cuántas han derivado, por ejemplo, en procesos de investigación o en denuncias a la autoridad, o sea, son tips, que les estoy como compartiendo ahorita, cuántos análisis de riesgos has hecho, que los tengas documentados, que estén aprobados por la alta dirección, que tengas tu plan de acción derivado, ¿no?, de esos análisis de riesgos para corregir lo que, pues, las observaciones, ¿no?, que hayas, o bueno, más bien para, digamos, implementar, ¿no?, digamos, los mecanismos de control derivados de esos análisis de riesgos, cuántas auditorías has realizado de manera interna o externa, y que puedas demostrar que derivados esas auditorías, por ejemplo, que las observaciones, ¿no?, o medidas correctivas que te hayan, vaya, que hayan identificado, pues, que tú les hayas dado seguimiento y que les hayas corregido. Entonces, eso es cuando ya estamos hablando de que un sistema o un programa de integridad está funcionando como un sistema vivo, como un sistema perfectible, que es perfectible todo el tiempo, no hay un sistema de integridad, de compliance, hecho totalmente, o sea, eso, eso no existe, o sea, se tiene que estar, vemos que, pues, perfeccionando, escalando, o sea, que la palabra es escalando, o sea, tienes que empezar por integridad, pero también tienes que verificar, por ejemplo, incorporar temas de protección de datos, de privacidad, de información, de PLD, en fin, dependiendo del contexto de la empresa. Entonces, bueno, entonces, hay estos lineamientos, te dicen que, para acceder a ese, a ese distintivo, pues, tendrás que estar, entrar en este programa de evaluación. Otra característica que tienen estos lineamientos, es que las empresas que se inscribieron, digamos, hace dos o tres años, en el padrón de integridad anterior, pues, van a tener tres meses, para poder enviar, nuevamente, este programa, para que pueda ser, pues, evaluado, esta nueva, digamos, por este nuevo padrón de integridad, ¿no? Y que puedan ustedes, pues, tener acceso a incorporarse a este, a este, pues, a este programa. ¿Qué, qué, qué beneficios, ¿no?, van a tener ustedes al incorporarse a este programa? Pues, número uno, que van a poder estar, demostrar, ¿no?, que tienen estos mecanismos, que ya les dije, que están alineados, ¿no?, a toda la parte internacional, que van a tener ustedes la posibilidad de tener un documento institucional, ¿no?, sólido, que lo demuestre, que eso, a su vez, pues, les va a permitir demostrar confianza, ¿no?, que empiecen ustedes a decir, ah, bueno, pues, que se genere esta red de empresas en que tú digas, bueno, a ver, ¿quién es?, porque aparte, esta, esta, digamos, este padrón, pues, va a ser público, entonces, tú vas a poder acceder a ver qué empresas están adoptando estas mejores prácticas, y como te decía en un principio, Eli, ¿con quién vas a querer hacer negocio? ¿con una que esté ahí? Claro. ¿o con otra que no esté? Bueno, pues, probablemente yo elegiría a alguien que yo vea, bueno, pues, está haciendo un esfuerzo por, este, por incorporar estas mejores prácticas, ¿no? Entonces, esas son, es parte de los nuevos lineamientos de, que emitió la Secretaría de la Función Pública, así es que esperamos que muchos de los que nos están viendo, pues, se puedan inscribir. Ahora, ¿qué empresas, no?, se pueden inscribir a este, a este programa, bueno, pues, todas las personas morales, que, digamos que, independientemente, ¿no?, del sector en el que estén, ¿no?, no importa, pero también, algo bien innovador, que, que no estaba en, digamos, en el programa anterior, es que, las personas físicas, con actividad empresarial, también pueden incorporarse a este programa. Claro, y es que hay muchas personas que están inscritas así en TLRFC. Exactamente, a veces pensamos, Eli, tú lo debes de saber mejor que yo, porque creo que esa es tu área, más, ¿no?, has tenido un, un, un gran acercamiento con este, con el sector empresarial. a veces pensamos que las personas físicas con actividad empresarial, pues, son, así que, son organizaciones, pequeñas, ¿no?, chiquitas, pero no, sí, hay personas físicas con actividad empresarial que, inmensas, inmensas, yo creo que hay una, un ejemplo que, que regularmente, no, las personas que vivimos aquí en México lo conocemos, este restaurante muy famoso de, de Pozole, delicioso, ¿no?, que es, que, que era una persona, no sé si ahora ya se haya trasladado a otro, digamos, a otra, como persona moral, ¿no?, pero, pues, a otro régimen, pero estaba como persona física con actividad empresarial y, bueno, pues, con unos, pues, ¿no?, en, en muchos, tenía muchos establecimientos, tiene, ¿no?, muchos establecimientos y, bueno, generando, la verdad, recursos, ¿no?, dando empleabilidad, ¿no?, a muchísimas personas, y, y bueno, pues, era una persona física con actividad empresarial, así es que, pues, todas estas, pues, personas, pues, se pueden integrar, ¿no?, a este, a este padrón de la, de la Secretaría de la Función Pública, y, y como les decía, ¿no?, creo que, a veces, bueno, a lo mejor, voy a poner, ¿no?, en duda, ¿no?, como decía nuestro amigo, eh, que, que, que funcione, bueno, cabe la duda, claro que cabe la duda siempre, en cualquier iniciativa, ¿no?, creo que una de las características del mundo en el que vivimos es que es un mundo totalmente incierto, claro, volátil, cambiante, y la certeza no la vamos a tener, pero lo que sí podemos hacer es apropiarnos de incluirnos, integrarnos, inscribirnos y entonces decir, bueno, yo ya puse mi granito de arena, ¿no?, yo ya tomé, ahí está, y está para todos, entonces, sí, bueno, me lo apropio, lo arrogo, porque finalmente todo esto deviene de estos compromisos internacionales a los que México está, pues tiene, pues tiene la obligación de cumplir, ¿no?, y las autoridades lo están haciendo, bueno, pues hay que, hay que apropiarnos de eso. Claro, y como tú bien comentas, nosotros como país, integrantes de ciertos grupos, por ejemplo, Gafi, ¿no?, que también tiene que ver con combate a muchas cuestiones que también tienen que ver con corrupción, al pertenecer a un tratado como el T-MEC, ya, de manera ya, como tú bien dices, ya mencionándolo en el capítulo 27, que tenemos que atender a estas situaciones, pues tenemos que participar, no hacer caso omiso, decir, no, pues es que, y hay personas que se han atrevido a decir, es que eso no, no está en ninguna ley, a ver, perdóname tantito, pero si te pones a estudiar más, el tratado, el T-MEC, pues es algo que se tiene que cumplir, es una legislación a nivel internacional, que perdóname, pero si no estudias bien, pues mejor no digas ese tipo de barbaridad, ¿ves?, y no mal informes a la gente y no digas que esto, que tiene que ver con compliance, con el cumplimiento, en toda la parte integral, como bien tú comentabas, pues se tiene que cumplir, y no es de que yo me lo inventé, o que Moni se lo inventó, o que cierta persona que da a lo mejor charlas a nivel internacional se lo inventó, o no, ya está por escrito, se firman esos convenios, se firman esos tratados, muchas cuestiones que se tienen que estudiar, y no hacerse el pequeñito, o sea, decir, no, pues es que a mí esto no me aplica, porque pues yo no hago operaciones que tengan que ver con temas de corrupción, o yo no hago este tipo de situaciones, o yo no entro en este sector, o mi sector no tiene ningún riesgo en este tema, yo creo que hay situaciones que si no las observamos, no las vigilamos de manera adecuada, de manera apropiada, pues siempre va a haber una oportunidad para que alguien lo ocupe y se torne como un fraude, se tome como alguna situación que nos ponga en un riesgo inminente, nada más por el simple hecho de no querer verlo, siempre han dicho, pues también, el desconocimiento de la ley, no te exime de su cumplimiento, tenemos que estudiar mucho, no tenemos que decir, esto no me aplica a mí, en verdad, pónganse a estudiar, pónganse a analizar, y los más beneficiados, en verdad, vamos a ser todos nosotros, como tú dices, como en lo individual, ciudadanos, como empresarios, como colaboradores de la empresa, como país, como todo nos beneficia muchísimo. Así es, Eli, y por ahí había una pregunta que me gustaría mucho contestar, que me parece súper interesante, que decía que si recomiendo a una persona contratar específicamente que se dedica al cumplimiento y su vigilancia en la empresa, ser equiparable a un contador interno en salario, para proponer a empresarios y avaluar en el costo de tener todo, ok, gracias, ok, Juan Alberto, mira, el tema de compliance también es, hay que decirlo, hay que superar un paradigma que tenemos, que el compliance solamente es para empresas transnacionales o empresas medianas o grandes, el compliance es para todos, o sea, y aquí es un ideal, que yo personalmente tengo porque he trabajado mucho en este tema, llevo ya algunos años, creo que el compliance tiene que democratizarse, el compliance tiene que ser para todas las empresas, o sea, una empresa de cinco personas, o sea, una empresa de, no sé, ¿no?, de cinco mil colaboradores. Ahora, ¿debe de haber un responsable? Sí, sí, Alberto, porque justamente el integrar, ¿no?, un sistema de gestión, lo que va a suceder es que va a haber un responsable y va a haber responsables, ¿no?, de los diferentes procesos dentro de la organización. Ahora bien, nosotros hemos, bueno, yo, al igual que con otras organizaciones, como el Instituto Nacional de Administración Pública, la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública, y bueno, nosotros como consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo, hemos trabajado en un, en el Comité de Gobernanza, Cumplimiento e Integridad, de la Secretaría de Educación Pública, el conocer específicamente, y dándonos cuenta de esto, Alberto, de la, de la realidad, ¿no? Ahora vamos a hablar de la realidad de las pymes, que se encuentran, se enfrentan una primera, bueno, la primera barrera, creo que es el tema financiero, o sea, la, la situación económica de las pymes, ¿no? Dijimos, bueno, pues, hablar de una ISO 37301, que sería la, la, el instrumento adecuado, hablando de complayas, pues es muy, o sea, se los digo, es, 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 se requieren recursos humanos y recursos, recursos económicos para implementarla, ya si quieres la certificación, bueno, pues ya, ahí estamos hablando de otra cosa, entonces se requieren más recursos. Entonces dijimos, bueno, a ver, el 90%, el, el 97%, ¿no? Del, 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 de las empresas en México son pymes. Entonces dijimos, ¿cómo es posible que ese 97% no tenga un sistema de gestión de compliance? Cuando la ley, cuando ya está en los tratados internacionales que, que se equiparan justamente, entonces, un tratado internacional y una legislación nacional, la constitución, son exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Se tienen el mismo rango. Dijimos, ¿cómo es posible? Tenemos que hacer algo para que todas las empresas puedan tener un sistema de gestión y cumplan con esos tratados internacionales y con la legislación nacional. Entonces nos pusimos a trabajar y empezamos a estudiar todas estas normas ISO, que son autorregulación, la 37001 antisoborno, la 19601, que es compliance penal, la 19602 compliance fiscal, la 37000, que es la ISO, que es, digamos, para gestión de riesgos. En fin, estuvimos, digamos, haciendo una compilación de todas esas, de esa normativa y la alineamos con la legislación nacional e internacional, que ya no la voy a repetir, ya la hemos, la hemos conversado. Claro. Y creamos un sistema de gestión de integridad. Este sistema de gestión de integridad es único a nivel mundial. Realmente en México somos pioneros. Y derivado de eso, creamos una certificación para gestionar un sistema de integridad en el sector público y privado, que es certificable a través de conocer, ajá, es, digamos, de la SEP. Y este sistema de gestión de integridad está hecho, está creado, para que las empresas lo puedan integrar y adoptar a sus circunstancias específicas, a su contexto, incluye, pues, obviamente, herramientas para hacer una autoevaluación, que dijimos, un diagnóstico, unas herramientas para hacer su análisis de riesgos. Estas herramientas se pueden, si ustedes tienen un ordenador o en una lab, ¿no?, con Windows o Office, pues, las pueden tener, las pueden ustedes mismos editar, las pueden escalar, ¿no?, o sea, no es un sistema que tengan que estar pagando, ¿no?, por cada actualización y que estén como casados, ¿no?, con una, pues, con una empresa que diga, bueno, sí, cómprame este sistema, ¿no?, para que puedas gestionar la integridad en tu organización, pero cada que haga una actualización, pues, lo vas a tener que pagar. Pues, no, esto realmente se pensó precisamente para las pymes y este sistema de gestión de integridad cumple con todos los requisitos del artículo 25, cumple también con los objetivos de desarrollo sostenible, con el TEMEC, en fin, y lo que va a hacer es que dentro de la organización se puede capacitar a una persona, por ejemplo, pudiera ser, ¿no?, del área legal o una persona que igual, ¿no?, fuera el contador interno, que ya teniendo esta capacitación, implementando estos sistemas, pues, se designe como el responsable de integridad dentro de la organización. Claro, tiene sus particularidades, ¿no?, porque al ser, por ejemplo, digamos, nombrado como responsable de integridad o oficial de cumplimiento, bueno, pues, aquí, pues, lo que va a tener, ¿no?, que considerarse es que debe de tener autonomía, independencia y autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona va a reportar directamente a la alta dirección o al órgano de gobierno dentro de la organización, o sea, no, digamos que adicional, ¿no?, a su, a la labor que hace, bueno, pues, tendrá estas nuevas facultades. Ahora, hay, por supuesto, perfiles que no pudieran incorporarse o integrarse como responsable de integridad u oficial de cumplimiento por, bueno, por razones específicas, ¿no?, por ejemplo, un, el, el responsable de ventas, ¿no?, no, bueno, pues, no, porque hay una, digamos, una función de compliance o de integridad, pues, choca, ¿no?, choca, ¿por qué? Porque tú, al tener un perfil, bueno, esto ya es más técnico, se los voy a comentar, ¿no?, de apetito de riesgo, ¿qué es el apetito de riesgo, no?, voy a vender y voy a vender y voy a vender y voy a... y, y bueno, pues, si tengo que, este, regalarle algo, ¿no?, a esta persona, a este posible cliente, pues, se lo voy a regalar, regalarle, bueno... que aceptar tanto en efectivo, exacto, ¿no?, o, bueno, pues, le voy a ofrecer un viaje tal, bueno, ahí esta persona por sus funciones tiene algo que se llama apetito de riesgo, ¿no?, y un interés, y tiene un interés, ¿no?, y entonces, pues, bueno, esta persona, pues, no podría ser responsable de integridad o responsable de compliance, ¿por qué? porque compliance es la persona que va a cuidar de que no se haga lo que no se debe de hacer dentro de la organización, ¿no?, entonces, pues, él mismo no se podría estar diciendo, ah, pues, es que no, no, no puedo, no puedo darles obsequio, ¿no?, o no, o sea, sería ahí como un choque, ¿no?, como un choque, y él, y este responsable de integridad, pues, es que el que va a tener que estar socializando también esta conducta, esta cultura de integridad dentro de la organización, bueno, entonces, tiene que, este, pues, ahora sí que enseñar con el ejemplo. Entonces, hay perfiles que no, que no serían los apropiados, ¿no?, como, por ejemplo, este, pero, bueno, ahí ya, ¿no?, dependiendo, ya después de que ustedes, ¿no?, conozcan más a profundidad cuáles son las obligaciones, las responsabilidades de un responsable de integridad oficial de cumplimiento, entonces, en ese momento, pues, ya se puede determinar que alguna persona que ya esté dentro de la organización pueda llevar a cabo esa responsabilidad. Claro que sí. Entonces, no, no es necesario que traigas a alguien externo, si es, si la organización tiene esas posibilidades, bueno, pues, que mejor, ¿no?, porque alguien externo lo que va a tener es una, una, una visión, ¿no?, con más neutral de la organización, va a poder, por supuesto, evaluar, ¿no?, de manera más objetiva, ¿no?, los riesgos, va a tener, bueno, menos sesgos, ¿no?, en cuanto al sistema, en fin, ¿no?, pero, bueno, si no es posible, pues, simplemente, pues, adopta esta figura con alguien que esté ya dentro de la organización y que, pues, cumpla con esas características, ¿no?, porque también debe tener, aparte de conocer, ¿no?, la normatividad, ¿no?, de empezar a conocer cómo se evalúa, cómo se hace un autodiagnóstico, cómo evalúa los riesgos, pues debe tener otras características que le llaman, este, que se le llaman, ¿no?, las características, estas soft skills, ¿no?, estas, digamos, habilidades blandas, ¿cuáles son?, bueno, pues, que tiene que ser una persona que tenga habilidades de comunicación, de generar empatía, de generar confianza, tiene que ser una persona que esté completamente al servicio del otro, con una escucha, pues, ¿no?, genera una escucha de calidad, poder tener esta interacción humana, ¿no?, vaya, son ya características muy, muy sutiles que también se tienen que desarrollar, ¿no?, y que, bueno, en esta, en esta certificación, bueno, también se abordan y también se desarrollan, porque, porque, bueno, pues, para pasar a esa certificación, que yo ya me he certificado también, yo ya tengo mi certificación como, como responsable de integridad, es, son las, pues, son por lo que tenemos que pasar, ¿no?, tenemos que tener muy claros los conocimientos, ¿no?, en las, en las diferentes legislaciones, tenemos también que saber, ¿no?, tener la capacidad de implementar el sistema como, como ya lo habíamos abordado, ¿no?, hacer un autodiagnóstico, desarrollar la misión, la visión, los valores, los, el código de ética, el código de conducta, los manuales, las políticas, y luego de ahí, tener la capacidad de difundirlos, de capacitar, y más allá de capacitar el I, ¿cuál es el objetivo de la capacitación? La concientización, o sea, generar un cambio de conciencia dentro de la organización, entonces eso, eso no es, no es ese. Y el poder incidir está complicado. Sí, no se da por arte de magia, yo creo que esa es la labor más, pues, más compleja, ¿no? O sea, créanme que en, ahora, en la experiencia, ¿no?, en las organizaciones, el desarrollar los manuales, el hacer las políticas, el hacer el análisis de riesgos, como decimos, es pecataminutas, es lo más sencillo que hay, que la gente lo adopte, que la organización lo lleve al día a día, eso es más complejo. O sea, tratar con personas es, es tratar con la incertidumbre, así es que, que te digan, ah, sí, 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 y a la mera hora, ¿qué dijo? Tener la capacidad de, de, de incorporarlo al ADN. Yo, no sé, Eli, si tú compartas, pero, así como cuando éramos pequeñitas, pequeñitos, nuestro segundo hogar era la escuela, ¿cierto? Pasábamos mucho tiempo en la escuela. Creo que gran parte de lo que somos, lo, lo aprendimos de la escuela, de nuestros maestros y maestras. Creo que hoy por hoy, ya de adultos, nuestro segundo hogar, pues es la empresa, ¿no? Sí. Ahí pasamos mucho tiempo. Y va a sonar muy, quizá muy raro, ¿no? Pero creo que uno de los trabajos, del trabajo del líder dentro de la organización es justamente el estar, pues, haciendo esta labor, ¿no? De, de, pues sí, de, de, de educación, ¿no? De seguirnos nosotros también educando, creciendo dentro de las, de las organizaciones en las que estemos, pues, prestando este, este servicio. Claro, y que los mismos valores que a lo mejor compartimos, como tú bien comentas, en familia, pues también los apliquemos en el campo laboral, porque, pues, al final del día, pues también se pueden obtener beneficios, se comparten riesgos por todo ese tiempo que estamos ahí, por todo lo que también como profesionales adquirimos al momento de tener ciertas responsabilidades y, y también lo que nosotros como equipo logramos hacer, si somos un equipo, pues, hablando de tema con falta de integridad o un equipo íntegro en el que digamos, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer estas políticas, vamos a implementarlas, vamos a llevarlas a cabo con el mejor de los propósitos, porque, mira, nos va a favorecer en esto, 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 y no decir, ay, ¿eso qué es? Y eso, eso a mí no me incide, ¿no? Pues es que si el dueño de la empresa hace actos de corrupción, pues, ¿yo qué, no? O, ay, es que mi compañero de ventas, pues, hace cosas que no debe de hacer, ¿yo por qué voy a seguir haciendo esto, no? Yo creo que sí es, este, ser objetivos con lo que estamos recibiendo en este segundo lugar donde pasamos más tiempo y eso, pues, obviamente se permea a nuestras familias, a lo que nosotros vivimos el día a día en la calle, porque, pues, de manera a lo mejor indirecta, todo este tema de falta de integridad, falta de ética, tema corrupción, ha hecho que estos grupos delincuenciales crezcan a gran escala y que se estén adueñando de la seguridad de los ciudadanos, de la falta de seguridad de los empresarios también, porque, pues, ha habido secuestros, como tú bien comentas, no nada más empresarios de persona moral, sino empresarios que están como persona física, actividad empresarial, que desde que tienen un pequeño negocio le quieren quitar lo que se pueda, hasta una gran empresa, todo, la verdad, tiene una afectación a gran escala, por eso, este, todos estos tratados, convenios, todo esto que se firma con grupos internacionales, este, se busca que sí se cumpla de manera adecuada, porque se incide, se incide a nivel nacional o desde la localidad, a nivel municipal, a nivel nacional y a nivel internacional en esas grandes escalas, el que nosotros hagamos a un lado ese tipo de situaciones. Recordemos que entramos dentro de las estadísticas y dentro de las estadísticas en las peores y tú bien dices, ¿no?, yo creo que esta parte que cambió en los lineamientos debe de ser productiva a fin de evaluar, a fin de ver qué resultado estamos dando, porque a lo mejor nada más estaba evaluando personas morales, ahora se está evaluando a estos negocios, estas empresas, pero con un régimen que ante el RFC pudiera estar, persona física con actividad empresarial, ¿qué tanto esta persona física que tiene un negocio está aportando a apoyar en este tipo de situaciones que afectan o benefician, ¿no?, en el sistema económico, el sistema financiero también lo afecta o lo beneficia, la seguridad, hablamos de eso, temas anticorrupción, o sea, todo eso se tiene que valorar de manera integral, no nada más unos y otros no, a lo mejor vemos estadísticas y decimos, pues es que las empresas no participan en un 100%, ¿pero por qué?, porque está más, estás tomando ciertos parámetros y no estás tomando el total de lo que pudiera ser, hablábamos de que la mayor parte de las empresas son personas familiares, empresas familiares, perdón, entonces hay que analizar todo, integrarlo todo y ver el resultado real y hacerlo palpable a lo que en un futuro pudiéramos tener, pero pues poniéndonos las pilas desde ahorita, alineándonos con todo esto que tú nos comentas, tratando de encuadrarnos en este padrón, cumplirlo, obtener esa certificación que a final del día es una venta, ¿no?, porque dices, pues yo como empresa, pues yo tengo esta certificación y este hizo y cumplo con esto y esto y esto, entonces empresas internacionales te voltean a ver con buenos ojos y dicen, oye, mira, hay una empresa en México que tiene esta certificación y cumple con esto, lo otro, el tema reputacional está limpio, no se encuentra en ninguna lista negra, entonces es una forma de vendernos, yo siempre he dicho, esto es productivo si tú lo sabes aplicar, si tú te sabes vender, el compliance, todo esto que a lo mejor no nos guste, nos parece caro y nos padece inútil, sí nos sirve para vendernos, ¿no? Sí, y acabas de decir algo, la verdad, muy valioso, porque, bueno, no estoy en una lista negra, diría, bueno, ahora con el tema del padrón, pues decir, estoy en una lista blanca, o sea, estoy en la lista de las empresas mexicanas que cumplen con los temas de integridad, y bueno, pues esto es como una partecita, ¿no?, de todo el mundo del compliance, porque también tendríamos que empezar a mirar, ¿no?, y a incorporar temas de diversidad, de inclusión, de equidad y paridad de género, de sostenibilidad, ¿no?, cómo nuestras empresas están dejando el futuro para las nuevas generaciones, o sea, ¿cuál es mi impacto y cómo yo puedo, pues, hacer, ¿no?, que mis operaciones, pues no estén afectando al planeta, porque realmente no tenemos, por lo menos hasta ahorita, otro planeta en donde vivimos más que este, y lamentablemente hace, pues esta, la semana pasada salió justamente el, digamos, el informe, ¿no?, del tema del carbono, estamos a cinco puntos, no, cuatro puntos, perdón, de llegar a los límites, ¿no?, de emisiones de carbono, o sea, al límite, o sea, que ya estamos poniendo en riesgo nuestra supervivencia como personas, o sea, a cuatro puntos estamos, y, bueno, acaba de ser justamente esta, la COP, ¿no?, que es esta cumbre, y en donde, bueno, pues Estados Unidos, ¿no?, ya se compromete, que no quería entrar, justamente apoyar a países en vías, ¿no?, de desarrollo, pues ya, ¿no?, ante toda esta, digamos, presión, ¿no?, de otros países que dicen, oye, es que tú estás generando mucho, ¿no?, de este, como, o sea, mucho carbono, o no, bueno, pues tienes que, o sea, rezarcirle, ¿no?, al planeta, a todas estas, este daño, ¿no?, que has hecho, entonces, bueno, que eso la verdad es que es un gran logro, pero nosotros, desde nuestro, desde nuestras organizaciones, también ver qué podemos hacer, porque eso también es integridad. Claro. O sea, decir, bueno, ¿cómo puedo, a lo mejor, reducir, ¿no?, el gasto de energía, puedo empezar a, bueno, a incorporar, este, focos ahorradores, ¿no?, este, a, vaya, ¿no?, a hacer estas acciones, ¿no?, a revisar, ¿no?, cómo estoy, cuántos recursos naturales estoy utilizando, cómo puedo, ¿no?, reducir el uso de agua, ¿no?, las emisiones de carbono, todo este tema de la huella de carbono, en fin, o sea, creo que sí tenemos esa responsabilidad, como tú bien lo has dicho, Eli, y lo celebro, de ponernos a, a, a investigar, ¿no?, porque ya, ya, ya te decía, creo que ya el tema de responsabilidad, lo tenemos, tenemos que ser responsables todos y todas. Claro, sí, desde nuestro. Que no, que en la empresa, pues, haya cero tolerancia a la discriminación, ¿no?, de personas por razón de género, que no se sigan llevando a estas prácticas, ¿no?, de que si quieres obtener un trabajo, pues, que te, bueno, que te hagan un examen de gravedad, ¿no?, que te hagan, tengas que hacerte un examen, por ejemplo, de VIH, que no te, vaya, que no te discriminen por edad, ¿no?, o por una preferencia sexual, o por una creencia, ¿no?, por algún culto o religión al que, al que tú tengas. Entonces, es empezar a abrir nuestra mente. Sí, y investigar, como, como bien comentas, por ejemplo, con los libros que nos traes, analizarlos, leerlos, pero analizarlos de manera objetiva, por ejemplo, ahorita, ¿quiénes se los vayan a llevar? Moni, no sé si ya quieras comentarles o plantearles las preguntas para que ya nos respondan antes de que se acabe el programa. Ah, claro que sí. Y sabes qué, Eli, también ahorita estoy muy contenta porque con el tema de la certificación vamos a tener un taller precisamente a principios del próximo, o sea, en enero, pero ahorita ya prácticamente ya vamos a entrar al Guadalupe Reyes, ¿no?, entonces ya todo el mundo está haciendo como que planes, ¿no?, de celebrar, pero en enero vamos a tener justamente un taller para la certificación de este, de integridad, ¿no?, y bueno, pues vamos aquí también a todos nuestros espectadores que nos están viendo ofrecerles una beca, créanme que pidan informes, romper ese paradigma, nosotros estamos, este, es nuestro, objetivo, ¿no?, para el paradigma de que la integridad, ¿no?, el adoptar estos demás no es caro, es una, ahora sí que una mínima inversión, ¿no?, contra todas las bondades que les va a traer esto en muchos sentidos. En futuro, claro que sí. Así es que, sí, pueden escribirme, les voy a dar un correo, es e.juarez.temanova.com, y bueno, en ese correo, temanova.com, en ese correo, bueno, pueden pedir informes del siguiente curso, y bueno, pues para todos los que nos han acompañado el día de hoy, les vamos a dar un 40% de descuento en la capacitación, solamente porque la certificación se tiene que pagar al conocer a la Secretaría de Educación Pública. Ellos no hacen descuento. Ahí no me meto y eso ellos no hacen descuento, ¿no?, pero el tema de la capacitación creo que es necesario motivar, incentivar a las empresas y que esto eventualmente se haga una realidad y que generemos una masa crítica de empresas íntegras y que podamos, pues, ahora sí que presumir, porque es de presumir esos resultados a nivel internacional, ¿no?, en un tiempo, yo espero, no muy largo. Muy bien. Y ahora sí, ¿qué te parece que hagamos las preguntas? Sí, dos, por favor. Dos preguntas, ok. Y que respondan vía inbox, por favor. Ok, bueno. Ah, y el código de descuento para quien nos escriba al correo que acabo de dar va a ser Filosofía Empresarial Íntegra. Ah, perfecto. Ese va a ser el código de descuento, Filosofía Empresarial Íntegra, que nos mande el correo con ese código, pues, ya tendrá su 40% de descuento. Y, bueno, pues, las preguntas que yo quisiera hacerles es que nos mencionen ahí en el chat cuál es el artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que especifica los elementos y herramientas que debe de incorporar un programa de integridad. Consta que lo dije varias veces. Sí. Ok. Y la siguiente pregunta que, vamos a ver cuál, vamos a preguntar a una facilita, una facilita, ¿no? Bueno, que mencionen, ay, bueno, a ver, no sé si sea fácil, el capítulo del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, en el cual, pues, bueno, nos hace el capítulo anticorrupción, ¿cuál es? ¿No? Del Tratado de Estados Unidos y México, el T-MEC, en el cual, bueno, pues, se menciona el tema anticorrupción, ¿no? Sí, claro que sí. Esos dos que los estuvimos mencionando. Y bueno, vamos a hacer, vamos a regalar una más, una pregunta más, por si no se acuerdan del capítulo o del artículo, que mencionen cuál es un, digamos que tanto el sistema de gestión de integridad como el compliance, cuál es su naturaleza, y aquí les voy a dar opción A y opción B. Opción A, su naturaleza es preventiva, opción B es reactiva. Entonces, ahí, nada más pónganme eso, preventiva o reactiva. Y no es de Tim Marin, por favor. No, no es una u otra. Y bueno, amigos, estas preguntas que les planteó Moni, también me gustaría que las contestaran nuestros estudiantes que van a participar para el siguiente programa, vamos a tener aquí estudiantes, que también den sus respuestas, por favor, vía inbox, que pongan su correo electrónico para contactarlos, de qué escuela participan y quién es su profesor, que les está enviando los links para que nos acompañen el día de hoy. Y entonces, que se den respuesta a esas mismas preguntas, por favor, vía inbox. Nuestros amigos de producción nos van a ayudar con ello. Ya tenemos algunas respuestas. Ah, Silvia Letizia. Sí, mira, Silvia sí se lo planteó el 27. Ok. Qué lindo, la verdad, que tengas aquí audiencia, espectadores universitarios. Ajá, es capítulo 27. Capítulo 27, efectivamente. Ya se llevó su libro. Nada más nos haría falta una persona. Ya ahí, ya les puse otra pregunta. Si nos pudiera poner Silvia Letizia su correo electrónico vía inbox, por favor. Precisamente, Eli, creo que este tema de compliance llegó para quedarse. No hay reversa, así es que es importante a tu audiencia de universitarios que se vayan preparando, porque creo que el mercado laboral, no creo, estoy segura, va a demandar responsables de integridad, tanto en el sector público como en el sector privado. Y, por supuesto, también oficiales de cumplimiento, claro, los oficiales de cumplimiento, bueno, pues sí, ya son, digamos, ya la preparación es más, no, más integral. Claro. Pero, pero bueno, como ya dijimos, la masa crítica de las empresas en México son pymes y creo que para las pymes el responsable de integridad es un, es, es la piedra angular para que la organización crezca. Claro. Y, bueno, pues, por supuesto, se enfrenta menos, menos riesgos, ¿no?, tanto financieros como reputacionales u operacionales. Sí, claro, y también que estábamos hablando de empresas familiares para que ahí den el ejemplo a su familia, a los futuros dueños de las empresas. Los, la responsabilidad que se tiene tener una empresa, no nada más es vender por vender, es vender con ética y responsabilidad. Así es, que, que, que generan o que se dejen el tema de las empresas familiares, una sucesión de una empresa familiar sólida, ¿no? Claro. Sí, chicos, de producción, por ahí hay una respuesta que... No se lee. Bueno, si llegan las respuestas guía inbox, ya nos, este, haríamos el envío correspondiente, si nos dejan su correo electrónico, este, con la, y, bueno, la respuesta, la respuesta correcta, para, este, enviarles el libro. ¿Te parece, querida Moni? Y, bueno, te agradezco mucho nuevamente tu participación, para mí es un honor tenerte aquí, una maravillosa profesional, amiga, una maravillosa mujer en todos los aspectos. Muchas gracias, mi Moni, por compartir, por compartirnos los libros, tus experiencias, los tips, y, bueno, también yo les quiero agradecer a ustedes su participación el día de hoy, el estar atentos a nuestro equipo de producción por todo el apoyo, ya nos estamos excediendo de tiempo, y ya, es hora de, ¿ves? Dos horas, no es nada para nosotros. Dos horas, se nos fueron rapidísimo. Muchísimas gracias a toda tu audiencia. Muchas gracias, Moni, por tu participación, y me permite entregarte un reconocimiento. Muchísimas gracias, Eli, un gusto estar aquí, un gusto poder aportar, ¿no? Muchas gracias. Algo de, pues, experiencia, y, bueno, espero que haya sido de valor para toda tu audiencia, y siempre, pues, decirles que estamos a sus órdenes, a su servicio, cuando, cuando así lo requieran. Claro que sí, muchas gracias, y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Muchísimas gracias, bendiciones, bonita semana, bueno, mi ombligo de semana. Claro que sí.